Una playa que está plagada de monos, vamos a Monkey Bay. Toda la playa que se ve es Monkey Bay. No es muy larga, pero está repleta de monos. A estos monos nadie los obliga a estar acá. Simplemente ellos viven en esta isla y decidieron tomarse la playa. Y son súper ladrones, miren este se robó un encendedor. Y estos panitas de acá se robaron una cosa un poco más picarona, digamos. Todo les sirve. Bueno y aquí como pueden ver, mi compadre se me acercó. Él a mí, está ahí de chill, yo no lo molesto, él no me molesta. Y la verdad es que eso es básicamente, los monos no le tienen para nada miedo a los humanos. De hecho en este video se ve como se acercan muchísimo. Y la verdad es muy interesante ver cómo se manejan por la isla y conviven entre ellos. Bueno y con eso nosotros nos fuimos, no queremos molestarlos ni invadirles su espacio. Chao monitos.